De corazón a corazón Hola amigos, qué gusto de saludarlos. En una década han alcanzado una popularidad sin precedentes, registran ventas millonarias y su influencia se extiende hasta los últimos rincones del planeta. Sus autores viajan de un lugar a otro dando conferencias y seminarios a los que asisten numerosos seguidores. ¿De qué estamos hablando? De los libros de autoayuda y su tremendo éxito de ventas. ¿Cómo explicar este fenómeno? Esto es Una Luz en el Camino. Una propuesta diferente para cultivar la fe, la esperanza y el amor. En la palabra del licenciado José Plesia. Vivimos en un mundo en crisis y en una era capaz de producir severos traumas emocionales en las personas. De allí el éxito de los libros de autoayuda que tienen una oferta común, la búsqueda de respuestas y soluciones a los desequilibrios que nos produce la sociedad actual. Los defensores de esta nueva literatura aseguran que ayuda a conocerse mejor y contribuye a encontrar alternativas para enfrentar los problemas. ¿Usted ha leído alguno? Si no los conoce, espere antes de comenzar a desacreditarlos o ya lo está haciendo. ¿Sabe que algunos de ellos son realmente útiles? Pueden ayudarnos a percibir mejor la vida, a entender mejor nuestra complejidad y a superar muchos de los problemas existenciales. Hablan del desarrollo personal, estimulan a pensar en positivo y dan recetas para escapar de la angustia, de la insatisfacción y del estrés. Es cierto que los detractores de estos libros opinan que solo dicen lo que la gente quiere escuchar. Personalmente creo que muchos de ellos son útiles. Solamente descarto aquellos que tienen marcadas tendencias esotéricas. Muchos de estos libros están fundados sobre la filosofía oriental, el budismo, el taoísmo y el hinduismo. Pero el lector cristiano tiene la opción de escoger entre los que fueron escritos por autores que usan como fuente de inspiración las sagradas escrituras. En todas las culturas hay filosofías ponderables. Sin embargo, la Biblia no es meramente un libro de autoayuda. Es la palabra y la ayuda del Todopoderoso. La Biblia tiene un poder sobrenatural, capaz de cicatrizar las heridas del alma y proporcionar al lector la sabiduría, la paz y el gozo necesarios para vivir en plenitud. Amigos, ¿por qué no solicitan ahora mismo el seminario bíblico gratuito que ofreceremos a continuación? Si permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Tenemos un valioso complemento de este programa. El curso por correspondencia titulado Encuentro con la Vida. Ágil, ameno y que usted podrá leer en la tranquilidad de su hogar. Solicite hoy mismo el curso Encuentro con la Vida. Es totalmente gratuito. Esta es nuestra dirección. Casilla de correo 2020, Código Postal 1000, Buenos Aires. O si lo prefiere, llámenos gratuitamente al 0800-555-0201. Agéndelo. 0800-555-0201. Será un placer atenderlo. Gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!